Una forma de vida, el trabajo, las artes y el diseño, los valores, las creencias y las tradiciones. Eso es Vendimia en Mendoza, Banco Superbiel. Hay placeres que marían y deleitan a la perfección. Esta es la propuesta gastronómica de Matías Podestá. Más Cocina es un concepto de cocina en Vistalba, que consta de un laboratorio de cocina, un bar y dos restaurantes. Uno dedicado a pescados y otro a carnes. La idea es concentrar en un solo predio diferentes ideas. Mira. Más Cocina es un concepto que hemos tratado de desestructurarlo y hacer algo diferente. Donde te puedas encontrar con cosas distintas. Y no en la sofisticación gastronómica, pero sí siempre digo lo mismo. La sofisticación está en la simpleza del producto. En la simpleza de darle el toque justo a eso que estamos buscando para resaltar el mejor sabor. Y el mejor colorido y la mejor textura en la presentación. Y sabor del plato. Estamos presentes con dos propuestas. Que una es Más Brasas, acompañado por una extensa carta de vinos. Y lo que hacemos en esta Más Brasas, hacer relacionado la brasa con la carne y el horno de barro. Es hacer fuerza, hacer mucho hincapié en vinos tintos, en buenos caldos, bien añejados. Reservas que vayan bien y contrasten bien con lo que decía. Brasas, horno de barro. Y la otra propuesta que tenemos de pescados y mariscos. Estamos haciendo más hincapié en los blancos, en los espumantes. Entonces, tener como dos alternativas bien marcadas. Si bien en la de pescados y mariscos tenemos también tintos jóvenes que puedan acompañar pescados. Lo mismo lo tenemos en la de carnes o en brasas. Que tenemos vinos blancos de espumantes que puedan acompañar a la persona que quiera acompañar una carne con un vino blanco o con un espumante. O la persona que quiera disfrutar en el verano de un buen vino blanco fresco. Esto está apuntado mucho a lo que puede hacer eventos corporativos. De poder cerrar brasas con un pedazo de parque que tenemos interesante. Que se puede amalgamar con el salón de brasas. Y una terraza importante también en pescados y mariscos. Entonces, la idea y la opción es que si vos querés festejar tu cumpleaños. Querés festejar la presentación de un producto. Quieras festejar lo que en el momento se te ocurra. O buscar la excusa para festejar algo. Tengas este complejo abierto para ustedes. Y a realizar lo que ustedes quieran. Más Cocina está ubicado en la calle Guardia Vieja. Que es en el corazón de Vistalba. Acá nos encontramos rodeados de bodegas prestigiosas de la primera zona. Y estamos en Guardia Vieja 1998. Pegado al Hotel Entre Cielos. Y pegado a la bodega Neto Celetina. Para llorar. Para llorar. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Bodega Estancia Mendoza Estamos con vos La Binoteca Terruño de Ricardo Martos Representante comercial de Bodega Viña Cobos En la provincia de Córdoba Realizó una cata a un grupo selecto de invitados Allí estuvimos charlando con Francisco Cortés Director comercial de esta prestigiosa bodega El origen de Viña Cobos Hoy en día fue fundada en el año 1999 Principalmente por tres enólogos Luis Barró, André Marchiori y Paul Hobbs Paul Hobbs es un enólogo súper conocido a nivel mundial Está muy conocido por toda su experiencia, su trabajo Su trabajo en Mondavi, en Opus One Todo lo que ha hecho en Argentina Y fue uno de los pineros Malbec Y bueno, en el año 99 fundaron la bodega Con el objetivo de producir los mejores Malbec de la Argentina Así que hoy, después de algunos años Viña Cobos considera una de las mejores bodegas de Argentina Y hoy vinimos a mostrar algunos de los vinos Y del trabajo que venimos haciendo con la bodega Hoy en la degustación lo que quisimos mostrar Es todo nuestro trabajo En dos grandes conceptos que venimos trabajando Que es el desarrollo del terroir del Malbec Ser más específicos Ser más específicos con el tema de Malbec Es decir, no ya solamente decir Malbec de Argentina O Malbec de Mendoza No, de dónde viene Viene de la región de Luján de Cuyo O viene más específico Viene de Pedriel O viene de qué viñedo específico Ese es un trabajo que venimos haciendo hace más de 10 años Y lo que estuvimos mostrando en los diferentes Malbec Que ahora degustamos Si hablamos de Viña Cobos Nosotros tenemos cuatro marcas importantes Lo que llamamos Es Felino Que fue la primera Ahí probamos Chardonnay, Malbec y Cabernet Después tenemos lo que llamamos el concepto de Bramare Que es un concepto de terroir Lo que llamamos apelación En Luján de Cuyo, Valle de Uco O trabajamos mucho Single Viñas Y lo que no degustamos Pero es nuestro ícono Que son los Cobos Cobos Malbec y Cobos Volturno En general lo que primero probamos exactamente Probamos dos conceptos Que era uno lo que llamamos Digamos Bramare, Valle de Uco Y Luján de Cuyo Y después probamos dos Single Viñas Que es Bramare Rebón Y Marchiori Principalmente uno de La Consulta Y otro de Pedriel Ambos también de Valle de Uco Y Luján Valle de Uco es una zona mucho más fría Que Luján de Cuyo Entonces muestra más Una tipicidad de colores azules Rojo azulado más importantes Tiene notas digamos más florales Más violetas En cambio los vinos de Luján de Cuyo Muestran mayor estructura Más, como decimos Más estructura Más fat Más músculo Muestra lo que venimos trabajando Como una misma uva Con el mismo proceso La misma bodega Los mismos guaymecas Los mismos programas de barricas Todo igual Excepto un concepto El viñedo Y el segundo concepto Que probamos O que probamos diferentes vinos Es algo que nosotros En Viñacomos creemos Que es el Cabernet Sabiñón Nosotros consideramos Que la siguiente uva Con mayor potencial de crecimiento Y es independientemente Que va a seguir creciendo Es el Cabernet Sabiñón ¿Por qué? Porque Argentina Tiene el terroir Para producir los mejores Cabernet a nivel mundial Como Napa o Bordeaux Es mucho trabajo en el viñedo Y nosotros hace más de 10 años Que vivimos trabajando en el viñedo Pogops es un esparto En Cabernet Ha sacado 100 puntos Parker Con vinos de Napa Entonces sabemos mucho Del Cabernet Y somos grandes embajadores Y desarrollamos El Cabernet de Argentina En el corazón del Valle de Uco Fuente Mayor Hotel y Casino www.hotelfuentemayor.com Agradezco a Nativo Agradezco a Nativo Por este conjunto precioso Puedes conocer su colección A través de Facebook A Liz de la Guada Por sus botas Y su calzado Y al Centro Nueva Vida Que me atiende De una manera espectacular A Roxana Llorente Y a su equipo Un beso muy grande Este Centro de Medicina Y Estética Integrada Nos vamos a un corte Ya volvemos Que seguimos con mucho más De vinos y placeres